... Un gusto saludarles, espero que estén muy bien, todos los que nos están viendo y escuchando. Una oportunidad en que tenemos acá un gran historiador, un gran amigo, que ha sido muy productivo su trabajo de investigación y además traducido no solo en un título, sino que en varios títulos. Yo lo conocí acá en la feria del libro, que está a un costado del Banco Estado, y con este libro, Casuto el Dorado Vileño, 1830-1930, o sea, hace 100 añitos, digamos, de pasada, digamos, un trabajo de investigación, un trabajo muy bonito, con una producción bastante interesante, con muy buena calidad, digamos, el producto como artefacto, como libro, ¿no es cierto? Y podríamos comenzar hablando, digamos, de este material. Claro, primero que todo, saludar a todas las amigas y amigos que van a estar viendo este programa, a Lito también, y a Alvin, por supuesto, Canal 5, siempre apoyando la cultura, en este caso, la historia. Y sí, es un libro casuto, un libro que llega al vileño más antiguo, porque los habitantes de los vilos vienen de allá, en mucha, digamos, alto porcentaje. Y son lavaderos de oro, que están en producción desde la colonia, que sufren los vaivenes también de los siglos económicos, pero también ecológicos, es decir, cuando bajaba la lluvia, son lavaderos de oro, no había agua, y por tanto, la gente se retiraba. Y emigró incluso hasta California, hasta Australia, siguiendo también el oro. La ruta del oro. La ruta del oro. Entonces, y fue importante en la colonia, porque echó a andar, por ejemplo, el sistema monetario en Chile. Las primeras monedas acuñadas en Chile, se hacen con oro de Andacoyo y con oro de Casuto. La casa de monedas, que hoy día es Palacio de Gobierno, sin duda que inauguró sus máquinas, sus prensas, acuñando al rey Carlos III, por ejemplo, esas monedas con peluca allá, y venía de acá el oro. Por lo tanto, eso primero que todo, las monedas que nosotros hoy día usamos, son herederas de ese sistema. Por lo tanto, tiene que ver con los vilos. Casuto está al interior de la quebrada de Chihuahua Loco. Hoy día también... Siempre hablando de la cuarta región. Siempre hablando de la cuarta región. Aquí estamos a unos 15 kilómetros, más o menos, de Chihuahua Loco. Y por otro lado, también, sin duda que Casuto sirvió o justificó al Estado construir un puerto en esta hacienda de Concha. Entonces, y entre otras cosas más que podemos contar, pero es muy, muy importante Casuto dentro de la red o el circuito de minería aurífera que se daba en todas las quebradas del país. Ese es un antecedente, no más, porque toda la información está en el libro. Y que no fue, evidentemente, ni el único, ni el primero de todo lo que ibas a escribir durante este periodo. Tenemos este otro ejemplar, ¿no es cierto?, con un título que... Participación de Ochoapa en la Guerra del Pacífico. Es una cosa, digamos, que no solamente cuenta anécdotas, sino que también refleja la historia un poco desde el punto de vista más real, más doméstico. Vemos, digamos, situaciones muy particulares en este libro que tú puedes relatarnos, digamos, en este momento, haciendo una breve explicación de lo que significó, digamos, esta investigación. Claro. El libro Participación de Ochoapa en la Guerra del Pacífico ya lleva 15 años, desde que se publicó. ha tenido bastante repercusión, fue lo que me abrió las puertas, más o menos, del mundo de la historia, o siendo conocido como escritor, como investigador, como historiador. Y relata las vivencias de las personas que fueron a la guerra de esta zona, pero también la gente común y corriente que se quedó cuidando el hogar mientras los hombres se fueron al norte. Entonces, es una historia de guerra, pero también de historia social. Y desde ese punto de vista ha sido bien apreciado por el mundo académico, también por la gente que se siente representada en las páginas del libro porque más de alguno tiene algún antepasado. yo que conoce ahí, digamos. Claro, y esas historias no estaban comentadas en otro volumen, en otros libros, o estaban muy dispersas. Así que fue un trabajo muy interesante, bonito. Por supuesto que también tengo tanto con Casuto, como con El Chuapa en la Guerra, y con la historia regional de la pesca artesanal tengo vinculación familiar. O sea, tengo historias en cómo entonces ha sido muy interesante también ir aprendiendo y entendiendo las formas y las épocas en que vivieron mis antepasados, también, y los contextos históricos. Hay un tema de identidad, digamos, bien importante que a veces, digamos, las personas que están, que son parte de los vilos, no conocen, no saben, y sin embargo está al alcance de la mano, digamos, el poder informarse y por otro lado darse cuenta de un poco lo que son los vileños o lo que fueron y de alguna manera también a marcar el futuro de los vilos, creo yo, ¿no? Claro. Bueno, Los Vilos es una ciudad, digamos, costera que tiene un arraigo conocido por el tema del loco, la actividad marítima, ¿no es cierto?, pesquera fundamentalmente que fue cambiando un poco por temas, digamos, de la presencia de la minera o de la minería en este caso que de alguna forma incidió en que cambiaran las formas, de hecho, el tiubre, el loco, son cosas que fueron un poco desapareciendo en algún momento por esta actividad de la minería y hay una historia detrás que, y de hecho, acá está en este último libro que es el libro de hoy, ¿no es cierto?, que es la historia regional de la pesca artesanal de Coquimbo y dice 1532 a 1958 y quiere decir que es un periodo determinado y supongo yo que vamos a tener posteriormente un volumen en donde podamos encontrar lo que continúa desde el año 59 en adelante. Claro, la idea... Hablemos de esto, hablemos de este libro que es tu último libro. La idea esto viene saliendo de la imprenta está recién en el horno de hecho uno pues como estábamos se siente el olor y lo que más a uno es orgásmico para ver el imprentador sentir esto, claro. Entonces, es un hijo otro hijo más y efectivamente rescata la historia de los pescadores en su desarrollo y su devenir histórico y lo plantea como un sujeto histórico porque hasta el momento no teníamos una historia regional y creo que a nivel país también estamos debiendo una historia para los hombres de mar en el entendido de que las últimas teorías de poblamiento del país y el poblamiento del continente americano sugieren una relación vital con el océano pacífico y que los restos humanos las osamentas más antiguas del país de lo que hoy conocemos como Chile están justamente en el borde costero de la comuna de Los Rilos actual ¿cierto? y sugieren entre 12.000 a 11.200 años de permanencia y de cultura marina entonces estamos rescatando una historia milenaria y una historia también ya registrada que también es potente fue una pregunta oye acá dice 1532 y suponemos que Diego de Almagro llegó en 1536 estoy hablando digamos de que cuatro años después llegan los españoles a este territorio o a nuestro país entonces la investigación está señalándonos digamos un periodo antes de la llegada de los españoles y bueno y posterior también pero me refiero en ese momento para recoger esa información claro como fue digamos el proceso bueno las fechas son por supuesto que están tan pensadas estoy recogiendo más allá de Diego de Almagro antes de Diego de Almagro ya hubo una expedición que logró acertarse un tiempito y ahí viene un antepasado amigo que es Gaspar Avilés que en 1532 quisieron poblar el estrecho de Magallanes no les fue bien y se devuelven y llegan a Perú conoce a Perú al día y regresa y antes de Diego de Almagro también estuvo Hernando de Magallanes y antes de Diego de Almagro también estuvo Antón Serrano el desorejado ¿cierto? y vivían acá y fueron el puente el nexo para que las comunidades de acá no se opusieran violentamente a la expedición de Almagro lo que al final costó también el sometimiento después podían fútbolizar el tema de Almagro pero obviamente hay diferencias con Pedro Valdíguez pero estamos hablando de ahí igual estamos hablando de que el español está antes de Diego de Almagro y eso lo tomo porque obviamente que hubo un cambio de estas comunidades que vivían acá al conocer que venía una persona barbada con diferentes idiomas con diferentes tecnologías a caballo entonces eso ya produjo algo antes del mar como la llegada de los extraterrestres claro claro entonces por eso que estamos rescatando eso que bueno que sea así porque además es un buen pie para comenzar ¿no cierto? con la historia de la pesca artesanal ahora yéndonos un poquito más adelante digamos hablemos de lo que pasó entre el 1600 y el 1800 digamos como un periodo de tiempo en que ocurrieron varias cosas claro evidentemente el choque entre los dos mundos entre la llegada al español y la y la consolidación de un sistema de hacienda de encomienda un sistema capitalista medieval que se implanta marca un rompimiento un quiebre de la sociedad aborígena eso eso es cierto pierden su su autonomía que ya estaba bien mermada con la llegada del Inca unos 70 años antes y y por ende se tienen que acomodar y por supuesto que hay tipos de resistencia que primero violenta y luego se va a ver en la cultura en el arte etc hay un reacomodo de las comunidades en este caso pesqueras se va a empezar a hablar también de por supuesto el chango el chango claro es una generalidad que hace el español de diversos grupos étnicos de costa no es un solo camanchana pero si reúne ciertas condiciones sobre todo desde desde el sur de Perú hasta lo que es coquimbo del uso de ciertas tecnologías en común como es el caso de la balsa de cuero de lobo y de Limarí y Chuapa al sur hay canoas que podrían considerarse cercano al guampo que se ve en el sur y los mismos cronistas españoles lo van mostrando como estructura a todo eso el español le llama chango pero en realidad eran diferentes grupos étnicos y vienen también personas desde España que no logran tierras distribuidas o que les fue mal en la guerra en el sur recordemos que en 1598 hay una gran insurrección araucana cuando le pusieron un alto a los españoles digamos hay una frontera que fue infrasqueable y se destruye justamente la sociedad colonial al sur del río vivo se destruyen las ciudades hay miles de prisioneros cautivos españoles y los sobrevivientes de Zacatombe no son bien recibidos ni en Concepción ni en Santiago y son a lo más lejos posible vuelven hacia el norte al norte y van a ser las personas que van a generar el tema de la ganadería caprina y otros van a llegar a costa y ahí esas pocas personas que llegan ahí con las pocas comunidades pesqueras originales se van a ir mezclando y va surgiendo un mestizaje riollo muy interesante de personas ligadas al mar estamos hablando entonces de un periodo anterior a la independencia o declarado como la independencia igual en esos momentos la tecnología va cambiando igual se van desarrollando nuevas formas de embarcaciones se van generando digamos nuevas alternativas y la pesca misma ¿cómo se desarrollaba ahí? la pesca se hacía en general por un momento largo de digamos de finales del siglo XVI de los últimos 50 años del siglo XVI precisamente tiene una pesca bastante rudimentaria en el sentido de las artes de pesca que tienen los pueblos originarios sumado a las artes de pesca que trae el español que no es un español también es múltiple son las España ¿cierto? entonces hay cántabros y no venían de un solo lugar eso quiere decir claro cántabros venían de todas las regiones de España de todos los reinos que eran del imperio español toda esa gente trae su viaje cultural y por cierto traen tipos de redes diferentes embarcaciones diferentes de a poco las poblaciones o los descendientes de las poblaciones originales van dejando de lado estas balsas o estas canoas y empiezan a hacer botes ¿cierto? o diferentes tipos de embarcaciones más cercanos a los españoles o porque botes de doble prueba ¿cierto? de una prueba con remos con velas vela romana ¿cierto? vela española e incluso se vio también vela árabe ese fue un tema digamos que cambió absolutamente la forma de salir a pescar ¿por qué? porque el África el África es todo muy presente también en el mundo mediterráneo o sea los españoles son descendientes del imperio bueno con todas las culturas anexas entonces eso también llega entonces se da sentido también los tipos de al suelo van cambiando las redes como ya señale y por supuesto obviamente las formas también eso profundizó que las embarcaciones pudieran adentrarse más afuera claro podían llegar digamos un poco más lejos para conseguir la pesca pero eso fue digamos también un periodo que no fue tan breve digamos más o menos extenso en el tiempo porque muchas de esas cosas todavía se mantienen digamos se mantienen yo diría que la mayor parte de este tipo de arte pescador en la redundancia se mantuvieron en Chile hasta los años 40 y 50 del siglo XX por eso que el corte de 1958 es porque como está marcado digamos en el libro ingresa por ejemplo el buzo escafandra que también se da porque eran muy pocas empresas en Chile que tenían este buzo escafandra y los otros que lo tenían en la armada de Chile pero en la que de 50 después de la guerra de Corea se hace masiva el uso de buzo hookah o buzo hombre rano entonces quedaron obsoletos los buzos escafandras y la armarina la armada de Chile vendió a precios muy baratos en Talcahuano en San Antonio en Valparaíso y las personas los pescadores pudieron acceder a esta tecnología que antes no estaba al alcance pero que si conocían porque varios de ellos habían hecho servicios militares en la armada de Chile entonces cuando está ese cambio cuando está ese cambio va a permitir que la producción se acepte y que puedan lograr sacar mucho más mariscos mucho más productos del mar que antes estaban a otras profundidades a otros entonces la tecnología tiene un impacto importante y empieza a llegar el nylon o sea toda la industria norteamericana que se haga al mundo oye ¿podríamos leer a lo mejor la presentación del libro? ¿quién te lo presenta? ¿podríamos leer algo? ah claro ¿como lo hacen todos los estrenos de libros? pensando como una especie de lanzamiento ¿no es cierto? que lo lea ahí Joel bueno hay una dedicatoria lo que quiera leer Joel claro yo la dedicatoria la hice bueno tenía la dedicatoria más larga en el transcurso del tiempo la fui cambiando pero va dedicado a los pescadores buzos mariscadores y navegantes del mar chileo a la familia entendía como mi familia pero también a toda la familia quien quiera y a ustedes mis queridos lectores muy bien muchas gracias por tu yo te aplaudo solita acá pero te aplaudimos todos en todo caso quiero decir que a vos en realidad es una forma muy artesanal tal vez ¿no es cierto? pero significativa el hecho de que Canal 5 se haya preocupado de tener la primicia y a contar de este momento poder contar con tu material acá en la Feria del Libro que va a estar en el Banco Estado como siempre hasta el día 25 de febrero no sé si tú en algún momento podrías darte una vuelta o alguien pudiera venir digamos y para que tú firmaras su libro y pudiera digamos conversar personalmente la vez contigo claro yo siempre estoy abierto a venir yo soy feliz de poder estar en ferias en universidades todo lo que implica alrededor del libro así que yo contento y voy a estar unos días acá también antes de ya retomar mis actividades académicas pero sí es posible es posible bien muchas gracias a Canal 5 y bueno y a Joel ¿cierto? sí a Joel que estés muy bien Joel un gustazo de haberte visto una vez más y de contar con un material como este muchas gracias maravilloso material muchas gracias por todo muchas gracias por la por la buena disposición también como siempre tiene la décimo tercera también al canal nuevamente y a las personas que han tenido la gentileza también de de vernos o escucharnos en esta esta linda tarde de febrero ya que se nos va que se nos va y el que el que no alcance a venir a la feria que me llame a mí porque el libro va a quedar también en la oficina al alcance de la mano en el canal 5 exactamente me pueden avisar y ahí estará muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes